¿Cómo lo vivieron ustedes y además qué representa para Colombia por primera vez que Deportivo Cali fuera con mejor libertad de femenina? Estamos muy muy felices, motivadísimas por ir a hacer un buen papel allá. Sabemos que es un torneo internacional donde equipos como Brasil, Argentina, Ecuador también, tienen equipos competitivos. Sabemos que no es lo mismo de acá, entonces ya estamos preparadas para lo que se viene. Y la hinchada, la gente, toda está muy muy contenta, desde el presidente todos felices por este gran paso del equipo. Bien, y ahora yendo un poco más a lo futbolístico, para que charlemos un poco del juego de cada plantel, Paula yo quiero que me cuentes un poco cómo es el juego de Deportivo Cali. ¿Cómo salen jugando? ¿Cómo forman en la cancha? Un poco de por ahí, querido. El técnico siempre cambia la formación, entonces a veces es un 4-4-2, a veces es un 4-2-2, bueno, todo depende de lo que él decida. Y un equipo que juega bien al balón, balón en el piso siempre, no la bota, un equipo también con transiciones muy rápidas de defensa-ataque, equipo goleador y un equipo muy fuerte atrás.